El candidato a vicepresidente de los Estados Unidos, el candidato que va junto a Trump, J.D. Banks, le ha respondido a su compañero en cuanto a la contienda al gobernador de Minnesota, porque al final tendrán que ser presidente contra presidente, vicepresidente contra vicepresidente. De hecho, va a ser un gran acontecimiento esta vez el debate vicepresidencial. ¿Por qué? Porque J.D. Banks tiene la estatura de un estadista, de un jefe de Estado. Es un orador muy bien estructurado que tendrá respuesta precisa para cada uno de los ataques o las preguntas que se formulen como parte de este debate. El candidato que debe correr junto a Kamala Harris tendrá que protagonizar este encontronazo. Antes de que debatan en el ring de un debate vicepresidencial, antes de que se den estos números como parte de la aportación de los compañeros de fórmula, ya el candidato supuestamente elegido por Kamala Harris, algo que no es real, eso no lo ha escogido Kamala, lo ha escogido los asesores de Obama que están rigiendo el camino de la campaña y que lo han dicho abiertamente. Una oficina que está en D.C. y que se está encargando de este tema. Ellos son quienes escogieron a este hombre de Minnesota. Este hombre ya llevaba tiempo diciendo como presidente de la conferencia de los gobernadores demócratas que J.D. Banks y el candidato Trump eran dos tipos muy pero muy raros. Este hombre también ha tenido múltiples pronunciamientos y esta es la primera vez que el candidato J.D. Banks desde el avión haciendo campaña responde a los temas que ha mencionado el candidato a vicepresidente por parte de los demócratas. ¿Qué fue lo que le dijo? Evidencia. Well, it's not what I believe. It's what the Democratic leadership has said. Many, many people said repeatedly that the reason Kamala Harris was going away from the Josh Shapiro's election is because they were worried about anti-Semitism. They were worried about certain voters. They were worried about some of the leaders and the grassroots activists in their party wouldn't take a Jewish nominee. I think it's despicable. I think it's disgusting. But that is right out of the words of many members of the Democratic leadership. And so now we have Tim Walz. But again, most importantly, we have Kamala Harris. Her policies have been a disaster and they will remain so if the American people give her a promotion. Senator, have you or Governor Walz reached out to one another? I know when you were just going to debate. You guys have reached out. I actually, on the way to the flight in Cincinnati, I guess in northern Kentucky, I actually called Tim Walz. I left a voicemail. I didn't get him. But I just said, look, congratulations. Look forward to a robust conversation and enjoy the ride. And maybe he'll call me back. Maybe he won't. Disfruta el viaje. Solo espero una charla sólida. O sea, no me estés hablando de las estupideces, de la jerga propagandística de la izquierda, que eso no va a ningún lado. 305-728-2021.